¿Cómo tener un buen cumpleaños? Aquí tienes 5 consejos para tener un buen cumpleaños. 1. Planificación anticipada. Comienza a planificar tu cumpleaños con suficiente antelación para que todo salga como deseas. Decide cómo te gustaría celebrarlo, ya sea con una fiesta, una cena íntima o un día de actividades especiales. 2. Invita a las personas que te importan. Haz una lista de invitados que incluya amigos y familiares cercanos. Tu cumpleaños es una oportunidad para compartirlo con las personas que son importantes en tu vida. 3. Crea un ambiente festivo. Decora el lugar de la celebración de manera festiva. Elige una temática si lo deseas y asegúrate de tener música que te guste para animar la fiesta. 4. Planifica actividades que disfrutes. Organiza actividades que te hagan feliz. Puede ser desde juegos, baile, karaoke o simplemente pasar tiempo de calidad con tus invitados. 5. Sea agradecido y disfruta el momento. A medida que celebra este cumpleaños, tómate un momento para reflexionar sobre lo que has logrado y las personas que te rodean. 6. Practicar la gratitud puede hacer que el día sea aún más significativo. Recuerda que un buen cumpleaños es aquel en el que te sientes querido y disfrutas de las actividades que te hacen feliz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!